Ganamos esa vez en Sevilla Hasta trofeo nos dieron Andaba todavía Siempre metida Tu destino Ser metida Nada que viene Más va a ser como en 1999 Yo creo que Dos horas y media prácticamente ya Si es que llega Si es que llega Soportar esa mascarilla Aquí es mejor Las piernas a mí ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bien! Pues es la niña, miren ¡Bravo! ¡Bravo! Yo ya sé que le afectó chiquimán, no haber dormido toda la noche No haber dormido toda la noche le afectó chiquimán Es que él quiera como quiera, el cuerpo debe descontar Sí, claro Más que el ayer se estuvo mojando y le estuvo dando vueltas Y se cantó, anduvo en el carro, las motos Las grandes perlas peladas venía Si yo no me hubiera callado, no me hubiera dormido Pero como usted dijo, cállese Ah, vaya pues Cállese y duerma, dije yo Porque yo tenía Chele, yo he llegado ahí, habían en la Joana Y yo dije, yo voy a decirle a Chele que va a irme ¿Y duermió Chele o no? Anduvo pajareando Nosotros queríamos que se cerrara la puerta, o sea Para que no entrara la música Ah, sí, eso ayudó Mira señora, mire, 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 mire Mire, qué respeto para ella Ya se ha cogido, mire Yeah, go, 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 yeah Vuela Vuela, imagínese Si ella puede, ¿por qué no nosotros? No, 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 no La segunda vuelta lleva su hombre también No, no podemos irme Vamos a llegar Vamos a por lo menos una mida, y hay que llevarnos Es que estamos de lobo A ver, Chiquimán ¿Ah? Para que los suscriptores nos vengan apoyando. Ay, yo para dar vergüenza, ¿no? No, calma, los suscriptores nos han apoyado a pesar de... Hija, para dar vergüenza que lleguemos nomás a ir a la esquina donde lleguemos nosotros. De los años para acá hemos dado vergüenza. Permiso, permiso, quitan la vista, quitan la vista, permiso. Yo sí llego a venir, pero vení con Chovy, todo de muñeca. Ah, eso estoy diciendo que con Chovy vengan a participar. Hemos dado vergüenza allá con la banda Hoja Lata, el Seipío, con Ejo Cuchumbo, nos vamos a venir. Pero es que hay diferente vergüenza, porque esa era Chovy, y eso sería formal. ¿Ay, qué tal? A él, a mí. ¿Si vamos a correr con Chovy, mal hasta allá? Sí. ¿Se le mete? Sí, vamos a llegar hasta la meta con Chovy, man. ¿Sí? Si es que llega Chovy, man. No, no, no. Pero ya está en el piso, quién sabe si no ya está allá. ¿Quién sabe si no ya está allá, Kanda? Ah, aja, quizá ya llegó. A la otra que tiene preguntas... Vamos, aquí está, chicos. Vamos. Vamos, acá el muy buen servicio, miren. Un negocio, un negocio, un negocio, un negocio, un negocio. Un negocio, un negocio, un negocio. Un negocio, un negocio, un negocio. a las 8 vamos a venir para acá si lo quieren en el privado si estamos a preguntar de toda la Cruz Roja a ver donde está si definitivamente allá donde paró el chiclín va a parar el también para los hospitales a buscar el hospital y vamos a llave o no estamos con nosotros a creer yo les digo rebajen rebajen pero no quieren porque por ejemplo así como la mona salgaba pero ahora ya no le dan casi ataque pero me vengo para acá me vengo para acá me tapan también estos bichos yo por eso me sentí yo por eso me sentí para no pasar bravo 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 eso viene 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 chiquillín a buscarlo vamos a ir atrás viene pues a buscarlo van a la Cruz Roja oiga el amigo lo que dice que con oxígeno lo tiene yo lo iría a esperar más arriba fíjense por aquí a ver no lo voy a esperar yo y aquí le voy a esperar la foto para los competidores bueno yo me siento uy le siento no es es solo yo necesito una marianza chiqui vamos a ver donde estoy yo en la marianza la banda está aburrida o ajá nada más llegó la ale ya lo hicieron tocar no es que como que el principiante se mira no se nota es que chiquimán ya iba a las últimas allá chiquimán va a ser el último va a ver pues si llega aunque no llegue no va vamos vamos a guatemala si es que el dijo mi meta dos horas dijo pero hizo más la meta eran dos horas menos tenemos que ir una banda grandotosa ya me emocioné y no que practicar más sabes lo que yo tenía en mente al principio fue comprarme una batería una batería para qué ya van los otros cuando te pasen encima quiero ver algo también eso eso amigo así que van a pasar y nos van a enviar ajá eso se puede que vergüenza va que jovencito y miren como están ya va a pasar un señor y quiero verlo no aprendan de él bravo bravo se imagina que a uno le toque el número 666 que se ha de tener un poder del demonio vamos chicos ya falta poquito un amor mi amor te amo eso yo te lo vi casi de imprevista se metió ahí a la carretera además yo lo vi que así se metió de la nada él mira la medalla yo corrí más que él eso si si ahí trae el número chiquimambe pues si le quedó 169 el número 169 que número era él 109 que no la puede ser mira no he visto ahí un señor así que quedó 107 109 porque yo le dijo ayer lo bueno es que va 108 delante de usted le dijo yo la verdad es que lo que sé yo que número le traía 109 ya viene chido pese que para arriba hay un hombre mire cómo vamos 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 mire que el camarada cómo va con el calambre ve ay no una muchacha llegando a la meta y le agarraron porque como que ya ya caía ya caía bravo 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 y estaba otro señor que como que temprano estaba no 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 como que le estaba dando tipo alejandra más o menos potasio como epilepsia es potasio lo que dijo chiquimán ay yo así de hay mona mona a los que le gustan a usted mona solo falta ver cuántos carros tiene no otro tío mona otro tío mona ah bueno no no eso se le cayó se le cayó a cari ver pues vendidos son más amor eso chica chica tu chica 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Y le pasaba uno encima por molestos y aquí le va a decir Pero tal vez una moto o un carro Yo le puedo dejar el paro